En carta dirigida al alcalde de Huachenecauca, Oliver Carabalí, el primer mandatario de los caleños, Morris Armitage, hizo claridad en que el predio El Samán, del cual se le acusa de haber impuesto predial de varios años, no es de su propiedad y que la actual dueña del mismo es Agrícola del Occidente SAS, NIT 830-508-667-4, sociedad que se encuentra al día con estos pagos, luego de un acuerdo que Fini quitó en el 2017 y cuyos soportes de pago están disponibles para escrutinio público y fueron cancelados así, 16 de noviembre del 2016, 20 millones, 4 de septiembre de 2017, 20 millones de pesos, 20 de octubre de 2017, 23 billones de pesos, 30 de noviembre de 2017, 33 millones 690 mil 399 pesos. En tal sentido, informan los voceros de la sociedad propietaria del predio que, pese a que las sumas fueron pagadas, el señor Jorge Santos Acosta, abogado del municipio de Huacheneca, se negó a reconocer dichos pagos en varias oportunidades y, en cambio, amenazó con repetir en contra de Maurice Armitage, pese a ser advertido de que el señor alcalde de Santiago de Cali no es el propietario, representante legal ni accionista de esta compañía. Como alcalde de Cali, Maurice Armitage aprovecha esta oportunidad para enviar el siguiente mensaje a los caleños y a todos los colombianos. Los impuestos son de vital importancia por estar dirigidos a la realización de obras públicas y sociales y a satisfacer las necesidades de los ciudadanos que, de no ser por estos tributos sobre la propiedad privada y las actividades productivas, no podrían disfrutar. Como empresario, ha promovido el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las empresas amparadas bajo la sombrilla del grupo CIDOC, del cual es propietario de la familia Armitage, han aportado durante los últimos años, por concepto de impuestos prediales y de industria y comercio, más de 6.400 millones de pesos, sin sumar el más relevante de sus aportes, que es la generación de más de 1.200 empleos directos para el progreso de la región, de los cuales también se beneficia positivamente el municipio de Guachené. En consideración a las verdades expuestas, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, solicita que la Administración Municipal de Guachené proceda a aclarar la situación de lo difundido en los medios de comunicación y a levantar a la mayor brevedad posible cualquier intento de embargo de ser, además, políticamente agraviante, pero administrativa y jurídicamente no procedente. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.